Profe, buenas noches. A ver, Guillermo Romín, es para dos en el fútbol. Hola, Maquerlo. Primeramente para usted, profe, preguntarle sobre el trámite del partido puntualmente y qué le pareció la labor de Maquerlo. Le pregunto esto porque en algunos pasajes del partido se ha sufrido mucho en esa banda y sobre todo el segundo gol viene por ahí. ¿En qué se pensó desde la previa para ponerlo ahí al jugador? Tomando en cuenta que ha sido un partido donde ha sufrido mucho por ahí. Y para Maquerlo, ¿cómo te sentiste en una posición donde por lo general no has jugado, al menos lo que tengo yo en el radar, sobre todo cuando lo hacías en grama ahora? Gracias. Tranquilo, Maquerlo. Nosotros te apoyamos, te respaldamos. La siguiente pregunta. Adelante, Ronald Tapio. Eduardo, buenas noches. Maquerlo, buenas noches. Eduardo, el gol de Nacional, había una falta, ¿no? Que deja pasar el árbitro porque eso debería no darse. Ahí está. Hablé con su colega. Deberíamos partir por eso. Había falta, la hemos revisado ahora y había falta. Lamentablemente, el arbitraje ha jugado muy en contra nuestra en este partido y no podemos hacer nada desde afuera. Sufrimos esto y nada más. Tenemos que lamentar y los palos ya los tengo que recibir yo. Y los acepto. ¿Qué voy a hacer? Es mi equipo. Tengo que poner a los que tenemos. Y dentro de eso está Maquerlo, que es un jugador joven y ha respondido bien desde mi punto de vista. Por último. Profesor, buenas noches. Soy Jason Rodinera, para el Néstor Bolivia. Profe, lo veía muy molesto con el arbitraje, ¿no? ¿Qué se hace en este caso? No sé si va a haber alguna recusación con el arbitraje. También, profesor, teniendo en cuenta que tal vez se sienten perjudicados en este sentido del partido. Y, profe, si piensa que tal vez se le está complicando a Mr. Mann poder llegar a un torneo internacional, a un grupo seguramente, teniendo en cuenta que se han enfrentado a dos rivales directos. Y con el arbitraje no se puede hacer nada, nada. Solo podemos quejarnos y nada más. Adentro de la cancha, múltiples errores, múltiples errores de apreciación. Queremos pensar que son de apreciación, ¿sí? Pero, bueno, nada. Si no sumamos, respecto a la segunda parte de la pregunta, si no sumamos, por supuesto que nos vamos alejando. Y esa es la realidad. Hemos perdido el anterior, hemos empatado este. Obviamente que las posibilidades son menores y las asumimos. Por último, a Maquero la consulta. Buenas noches, Maquero. Este receso que se va a venir, ¿los va a beneficiar, Eduardo? ¿Cómo lo votó usted? Maquero, ¿cómo te sentiste en el partido, en una posición que jugaste? Bueno, el tiempo de receso lo vamos a aprovechar al máximo, como ambas situaciones, ambas etapas anteriores. Y si va bien o no va bien, lo vamos a saber después, después cuando estemos trabajando. Buenas noches, la verdad estoy muy agradecido con el cuerpo técnico, con el profesor Villegas y con mis compañeros por el respaldo que me han brindado, tanto antes del partido y durante el partido. Si bien dice, no es una posición en la que estoy acostumbrado a jugar, pero me he sentido bien y he dado lo mejor de mí para poder ayudar al equipo. Con esto vamos por finalizar la conferencia. Muchas gracias.